muy buenas canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de rim pedro tu canal de videojuegos estamos aquí hoy haciendo un tuto para hiperspin vale muchos de vosotros me habéis preguntado bueno me preguntan me habéis dicho oye que me he bajado de hiperspin no funciona que no funciona que no sé qué eso es porque el tuto que se ha descargado está hecho para windows 7 vale y para que funcione en windows 10 hace falta una pequeña autorización que es nada muy fácil yo voy a enseñar como me la descargo yo de la página oficial de hiperspin vale en la que está registrado y tal y si no queréis tanto lío os dejaré aquí en la descripción en los comentarios os dejaré un enlace vale para que descargue directamente la actualización y aquí en el vídeo veis cómo se coloca dentro de hiperspin que estará más de tirado y ya veréis que ningún problema que el hiperspin no pueda funcionar con windows 10 vale bueno vamos a este intenso y breve tuto y nada vamos para allá bueno como veis vamos al hiperspin y no funciona no hace nada nada de nada tío vaya mierda no puedo viciar tío y cuando vemos que esto no funciona que pasa que nos cabreamos mucho muchísimo bueno esto tiene solución vamos a la página de hiperspin como veis yo ya estoy logueado tienes que está registrado y te vas a descargas vale descargas y hiperspin aquí se abrirá esta página y donde pone hiperspin a la izquierda windows es que te descargas le dais ahí aquí estamos vamos bajando y aquí esta actualización es la que hace falta descargar le dais y ya está yo la descarga porque como veis a la izquierda abajo ya tengo descargada vale es aquí descargar este archivo y se pasará aquí abajo donde tengo yo vale es un archivo winrar lo tenemos aquí lo descomprimes en una carpeta vale yo crear una carpeta y lo metió dentro que es esto de aquí lo selecciono lo corto y ahora lo pegamos en hiperspin vale hacemos aquí un pegar reemplazar todos los archivos de destino que se quiten los viejos se queden estos nuevos y ya está ya está ahora le daremos y seguro que funcionará bueno hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto que es un tuto muy corto muy fácil y muy sencillo y todo el mundo lo puede hacer súper fácil y nada gente de aquí os digo disfrutar a saco de de hiperspin darle mucha caña y en breve iremos teniendo más cosas de hiperspin vale a darle dura al vicio nos vemos en el siguiente chao suscríbete vicioso